Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dead Space 1 Recordáis en el capítulo anterior que tuvimos que hacer, tal como se ve en esta pantalla Uno de los lados, que es justamente esta puerta Tuvimos que recorrer toda la zona para, digamos que la misión principal Era cargarnos a 4 monstruos que estaban provocando que el aire estuviera, pues bueno, envenenado Claro, para llegar a esos 4 bichos he tenido que cargarme a un centenar de otros tipos Pero bueno, cargados los 4, como veis ya estaba en verde Ya en esa zona digamos que el aire es correcto Pero ahora me toca hacer lo propio con el otro lado Para que ya sea el 100% todo el aire bien, que sea puro Así que, pues nada, no vamos a tratar mucho más Vamos a ver que nos depara esta otra zona Bueno, ya nos vamos encontrando algo Registro textual Vale, imagino que será bastante largo Bueno, no lo voy a leer porque al final solamente son pruebas de laboratorios No me interesa mucho Pero bueno, lo dejo por si alguien lo quiere leer Que le dé al pausa y pues ya lo puede leer con más tranquilidad Lo voy pasando así rápido Vale Básicamente habla sobre, así un poco por encima leído Habla sobre un bicho y sus características Y que tenga cuidado Joder Vale, voy a tirar para atrás Quiero usar Joder, otro arma con este Concretamente esta Ah, me ha dado Con puta Vale ¿Qué haces, loco? Vamos a ver Es que es que me parece que hay dos Efectivamente Es que no sé ni dónde tengo que Darle, ¿sabes? Ah, me he quedado sin munición Que a tiempo A ver, a ver, a ver La palma, la palma Sí, la palma Vale Que sí, hombre, que sí Que no te extralimites No sé si habrá dejado algún otro por aquí vivo No, me parece que estoy Estoy solo Vale Cojo Energía Vale, muy bien A ver, bloqueado Que pone Utiliza nodos Ni de coña Que esos nodos, vamos Son importantísimos Vale Subimos No sé a dónde A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Aquí Aquí, aquí, aquí No voy a correr A ver, entiendo que son vegetativas No me dan daño No se pueden mover Vamos a ver Este sitio está hecho una mierda Yeah Me acaba de botar encima Mira, más fácil imposible Vale, o sea Que hay bichillos, ¿no? Eh, un momentito Me cago en diez ¿Qué es esto, tío? Anomalías Y una polla Joder Vamos ¡Hostia! Vaya viaje me ha dado A ver ¿Cómo se supone Que debo matar A esta cosa? Alguien me lo tiene que explicar ¡Oh! ¿Qué puta mala suerte es esta? Oye, el hijo puta Ese es rápido, ¿eh? No se puede negar No se puede negar A ver ¡Mierda! Muerto, ¿no? Pues ahora solo le meto otro Vale, sí Y ahora ya está muerto ¡Uf! ¡Madre de Dios! Pues ahora No tengo munición de nada Ah, de este igual sí Ah, sí, mira, de ese sí tengo ¡Qué bueno! Menos mal Pero tengo seis, no muchos tampoco ¡Joder! ¿Dónde estás? Que sea munición, por Dios Bueno, sí ¿Dónde estás? Vale Voy a coger de eso Que le he gastado todo ¡Vaya pasada! Ahí, perfecto Muy bien Te vamos por aquí Que se supone que es el camino por esquí, ¿no? Sí Y si le vamos por aquí ¿Qué encontramos? Veo que... ¡Oh! Munición ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¿Qué coño hay aquí? ¿Un bicho? Hay que joderse Vamos a ver ¿Puedo recargarnos? Pero bueno, no me importa ¿El botiquín ha sido pequeño o grande? Ha sido... Bueno, mediano Vale Bueno, sin más Eso no... No me preocupa mucho Vale, pues Vamos a continuar Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vale Munición de impulsos Y... Energía de plasma ¡Uy! ¡Qué asco! A ver, ¿para dónde me lleva? Voy a recargar Perfecto Tengo ahora... 10 Vale ¿A dónde me llevas? Sí Por aquí Muy bien La quilla de alimentación le voy a dar a ver qué pasa Vamos a tirar para arriba A ver ¿Dónde estamos? Muy bien ¿Dónde nos llevas? Ah, hay que seguir para arriba Bueno, pero voy a revisar a ver si aquí puedo hacer algo Mira, aquí tengo cosillas Así que anda, si dependiera todo de ti Vamos a ver Registro del sistema hidropónico, doctora Cross Algo ha chocado en el casco Cerca del almacén de alimentos No era un asteroide Sé cómo suenan Pero era grande y pesado Informaré cuando sepa algo más O sea, chungo, ¿no? Vamos a ver qué tenemos Munición Pero apunta bien, macho Ahora Dinero Me preocupa un poco que nos están dando tanta munición Algo chungo me espera por aquí Vale Bloqueado ¿Aquí qué hay? ¡Uf! Un nodo Ya tenemos dos o tres Qué bueno ¡Uf! Guardar Sí, sí, sí Por favor Vale Vamos a ver Aceptar Y Yes Perfecto Vamos a ver Me dice que por aquí, ¿no? Pero Si está abierto por la coseta, ¿no? O sea, si se puede pasar ¿Qué cojones lugar es este? ¡Me cago en la...! ¡Eh! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Joder! Pero, pero, pero ¿A qué me estás contando? ¿Uno solo? Pues entonces tengo que cambiar Por cojones Recárgate Joder Me ha mandado a tomar por culo Tenemos aquí otro conductor de Odo ¿Puede ser? Ah, no Registro sonoro Bueno, yo creo que Uy, va Yo creo que me estoy yendo Muy, muy lejos Así que Por aquí me imagino Que tenía que venir Pero en otro momento Igual yo me estoy liando Con los lugares Así que vamos a ir a A donde realmente nos indica Y vamos a Más que nada Para ir bien Porque no sé Claro, igual estoy yendo por aquí Y no es por aquí Y por aquí tengo que venir más tarde Y lo lío Y tardo más Y nada No puedo correr En ese sitio Qué guarrada Ahora sí Vale Pues nada Nos dice que tenemos que Seguir subiendo Un piso más Así que Pues al nivel 3 Ya estamos A esa altura No hay oxígeno Cago en la leche Ah, ya se ha muerto Vale Digo, joder No le estoy dando ¿Soy tonto o qué? Ah, ahora nos dice Que baje Seguro, fijo Efectivamente A ver A qué piso Al que acabo de ir Que esa pues es Que es al que acabo de ir Ah, pues no Me indica para abajo Interesante A ver ¿Para dónde me mandas? Ah, aquí Sustituyendo depósito De nutrientes Ah, me dice Que tengo que Ah, coño Que está aquí A ver Como A ver Como Vale, ya está ¿No? Muerto Vale Joder, no sé De que estaba ahí Están escondidos de cojones ¿Eh? Vale Nos dice que vayamos Otra vez para arriba Madre de Dios Estamos pesaditos Vale Ahora sí Ahora sí Efectivamente Pues nada No vamos a hacer esperar Eso sí Vamos a grabar partida Me parece que había Un punto de guardado aquí Me parece Sí, efectivamente Vale Nos hemos cargado Tres bichos de esos Nos faltaría uno A ver si soy capaz De encontrarlo Porque este último Ha estado escondido A más no poder ¿Qué coño hace dentro? Vale Tengo 50 ¿No? Sí Pero corre macho ¿Qué se nos hace de noche? Vale Ya hemos llegado aquí A ver Gravedad cero Venga No me gusta un pelo La pinta que tiene esto La verdad A ver ¿Dónde coño Me pego yo? Tendría que poder Pegarme aquí Eso sí A ver ¿Qué coño Significa esto? ¿Cómo? Se supone Que tengo que apagar yo Ahí no llega La electricidad ¿No? ¿No? ¿Qué tengo que subir? Joder Joder Bueno Vamos a hacer una cosa Voy a esperar a que vuelva Y luego hago dos cambios Y luego hago dos cambios Uno es aquí Y otro es Ahí al orco Vale Vale hay bichos Eh no es justo Sois dos cabrones Vale ¿El otro dónde está? Vamos Vale ya Coño hijoputa Sigue vivo Ya Ya por fin Joder ¿Por qué me he quedado sin munición? Solo me queda de esta Joder A ver ¿A dónde tengo que ir yo A todo esto? Vale Pues Tira para allí ¿Y ahora? Por allí no Vale Y ahora A ver Que me estoy liando Te voy a tirar para allí Uy No No puedo A ver Ah Aquí ya estamos Ah ¿Me puedo poner ahí? Joder Macho Mira que eres ¿Ahora? Ajay ¿Quién O dónde Está Coño Vale Vale El otro Perfecto Y tú A Toma por culo Ese es el último Isaac Hay un interruptor En el control ambiental Para reiniciar el reciclado De oxígeno Cuando el aire esté limpio Podrás entrar en el almacén De alimentos Isaac He leído los informes Toda la tripulación De la nave Comenzó a tener alucinaciones Y ahora Bueno Creí haber visto a mi hermano En un monitor de seguridad Y eso no es posible Bueno O sea que nos estamos convirtiendo Algo por estilo ¿No? Es lo que creo entender A ver ¿Ahora que tengo que volver Por el mismo Camino? ¿O? Vamos a ver No, no A ver ¿Por dónde nos dice? Ah Otra vez la puta electricidad ¡Qué tabicho! Ah Activado Cago en la leche Tiene el botoncito justo ahí ¡Yepa ahí! Pues por aquí no, vale Digo Todavía me he liado Y no es por aquí Muy bien Sigo sin poder usar nada ¿No? Joder Vale Vale, pues ahora tenemos que volver rápido a Pues a la zona franca Y ahí ya pulsar No sé qué botones Y listo A ver si no nos encontramos con más seres Bueno, si hay más bichos Espera Voy a grabar Aunque me queda poco para llegar a la zona franca Mejor andar Con cuidado Perfecto Vale, a ver Nos dice que nos piremos Supongo Imagino que dirá hacia abajo Supongo que sí A ver Efectivamente Así que no No hagamos No hagamos esperar No voy a ser que venga Joder Qué buena esta arma No me abre Joder Pero ¿Por qué tanto griterío? Dios mío Y yo soy mejor Skar más que esta A ver Si al menos Aquí puedo encontrar No Es que todo del otro Vale No Joder La puta cabeza Ahora sí Voy a cargarme de vida Que estoy Jodidillo Y sigo con la misma Ah, sí Mira De aquí ahora ya tengo Que tampoco tendré mucho Me imagino 25 Un paquete Bien Me vale, me vale A ver lo que nos encontramos abajo Esto está cerrado Antes no recuerdo Que estuvieran cerrados ¡Coño! A callar, te he dicho Ahora, duerme un rato Si en el otro También hay un enemigo Me lo voy a pensar A ver, a ver, a ver No sé si abrir, no abrir Uh, mejoras Bien, bien, bien Vamos a ver Que tenemos por aquí No dos Pero parece que tengo dos O incluso tres Tengo tres Qué bueno Vamos a ver Rifle de impulso Pues igual los gasto Todos aquí Que al final este Le uso Con bastante Frecuencia Porque La cortadora El plasma Puedo coger Velocidad Y recarga Daño Ya está dentro De Bueno Aquí tengo uno de daño También Igual cojo Ese de capacidad Y otro de daño Y me quedaría Con un nodo Ese nodo Igual lo utilizo En el otro Para ver Qué cojones Voy a abrir Ah, no sé qué hacer Pues sí Voy a coger uno de estos Y ya toma por culo Vale Y ahora el otro nodo Lo voy a utilizar En la otra puerta Tengo curiosidad Tengo curiosidad Por saber qué hay Y si me piden Un nodo Para poder abrirla Me imagino que habrá Algo importante Igual no algo De coger Igual no hay munición O O armas Pero igual hay algo De la historia importante Vale Muchas cosas A ver Energía Munición Munición Botiquín enorme Y ya está Ahí Ah bueno Aquí algo más Y dinero Bueno Vale Puede haber sido mejor No lo voy a negar Pero No ha estado mal A ver Ya están todos abiertos Perfecto Vamos a ver Isaac ¿Dónde estás? Ayúdame Vale Pues ya hemos llegado aquí Ya están todos abiertos O sea todo Urgando todos los respiraderos Restaurando niveles de nitrógeno y oxígeno Albacén de alimentos desbloqueado Perfecto Pues Ha salido bien al final Voy a mirar Si puedo vender alguna cosa O comprar otras O lo que sea Vamos a ver Inventario Botiquines Semiconductor de oro Estos a vender Evidentemente Si Estabilización Municiones Varias Munición Munición Esta munición Yo no tengo El cañón este No lo tengo Entonces De momento lo voy a mover Solamente mover Así Esto es lo mismo Mover Energía de contacto Vale Energía de contacto Energía de contacto Energía de plasma Y bueno Carga de impulsos Que tengo por ahí Vale Y luego botes de aire Y botiquines Vamos a ver Igual compro algo de munición Este por ejemplo Los nodos son carillos La verdad Uno de estos Dos Mejor De aquí voy a pillar También otro Y en caja fuerte Cañón lineal Le tengo Entonces La munición Lineal No la voy a vender Lo que no tengo Es Lanzallamas Entonces Claro Para el combustible Estos son solamente 1500 No me va a arreglar La vida O sea que Tal cual Vale Pues entonces Vamos ya Aquí a guardar Aceptamos Vale Antes de nada Quiero mirar ¿A dónde me manda? Ah ¿Por aquí hay algo? Yo pensaba que no había más puertas Vaya 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 Lo que me acabo de encontrar ¿Y esto qué es? Almacén de alimentos básicos Buu Madre de Dios Lo que me puedo encontrar ahí Pues nada Lo dicho Lo dejamos aquí En el siguiente vídeo Entraremos ahí Al almacén de alimentos Y teniendo en cuenta Que comida Puede pasar ahí Cualquier cosa Así que nada Espero que hayas disfrutado De este capítulo Nos vemos en el siguiente Un fuerte abrazo amigos Hasta pronto Un fuerte abrazo